Hoy, hoy no puedo dejar de pensar en ti. Quererte es la aventura más grande de mi vida. Ojalá que no termine nunca. Nunca pensé que a alguien se le pudiera querer tanto, necesitar tanto, adorar tanto, mucho más de lo que yo me quiero a mí. Qué malo tener este vicio que tengo, esa necesidad urgente de saciar mis deseos, que sólo me quita una persona, que sólo me quitas tú. Tengo mucha sed de ti, sed de tus besos, de tu cariño, de tu calor, sed de amor, que sólo encuentro en tu presencia. Llegaste tú a mi vida, y llegó el amor. Nunca te vayas. Nací, y la vida me dio sólo una tarea, quererte. Encontrarnos no fue casualidad, si estábamos esperándonos toda la vida. cada momento contigo, me llena de paz y alegría a mi corazón, y dicen que es amor. acéptame, acéptame y te prometo que te querré como nadie nunca, como nunca pensaste que te pudieran querer. me llena de la vida. Algunos tienen frío, otros sienten calor. yo sólo tengo deseos de estar en tu corazón. me enamoré de ti, y entonces borré de mi diccionario la palabra olvido. Amarte siempre será la respuesta para ti, sin importar cuál sea la pregunta. No quiero de aquí a diez años pensar que te pude tener, y no lo hice. No quiero que seas sólo un sueño en mi vida, quiero que seas mi realidad. Ni llevándote todas las flores del mundo, te puedo explicar lo que por ti yo siento. Todos mis planes tienen tu nombre. Eres mi razón de ser. Mis sueños. Mi vida. La lista de todo lo que quiero y deseo tiene una sola palabra. Tú. Abrazarte no es simplemente rodearte con mis brazos, es acercar mi corazón al tuyo. Déjate querer por mí. Es gratis. Y es para siempre. Déjate adorar por mí. Te llevaré al cielo. Y nunca te arrepentirás. Me gustas. Es imposible explicarte más. Mi sonrisa tiene nombre y apellido. El tuyo. Mi inseguridad desaparece cuando me abrazas tú. Los miedos se pierden cuando me besas. La ansiedad cuando estás aquí. Cuando te conocí me percaté de que tienes los defectos más perfectos del mundo. Exactamente los que yo buscaba. Mis ojos te están besando desde la primera vez que te vi. En ti, aunque no te percates, tu nombre es la contraseña de mi corazón. Solo la tiene una persona. Y esa eres tú. En ti encontré los besos perfectos. Los brazos correctos. La vida que soñaba. La felicidad que soñaba. La felicidad que merecía. En ti encontré todo. Me miras y entonces comprendo la razón. Esa razón por la que existo. Y es simplemente quererte. Lo importante no son mis sueños. Sino tú. Que me haces soñar. Por cada minuto que paso contigo. Después son horas pensando en ti. Recordando cada instante una y otra vez sin cansarme. Y extrañándote. Desde que te conocí las mariposas no dejan de volar dentro de mí. Fue lindo aquel beso. No te lo di con la boca. Te lo di con mi corazón. Amarte es mirarte. Y no saber qué es mejor. Si escucharte. Besarte o abrazarte. Dime lo que tenga que hacer por ti. Y lo haré sin importar lo que sea. Contigo lo quiero todo. Incluyendo los días malos. Incluyendo las desilusiones. Y también los temores. Para mí la mejor forma de decirte te quiero. Es estar para ti siempre que me necesites. Para mí vivir no es solo respirar. Es más que eso. Es respirar para poder estar contigo. Contigo bajo la lluvia. Contigo bajo la lluvia. Bajo las balas. Bajo lo que digan. Bajo cualquier cosa. Pero contigo. Quienes dicen que la magia no existe. La magia no existe. Aún no te han conocido a ti. Hay un lugar donde el dolor no llega. Y la felicidad nunca se va. Tus brazos. Cada mirada tuya es una promesa de felicidad. Mi corazón es ese lugar donde guardo lo que es lo más importante para mí. Y lo más importante. Eres tú. Mi vida. En un abrazo tuyo me quedaría vivir para siempre. Para toda la vida. No importa si no me quieres ahora. Yo haré que tú me quieras. Yo lucharé por ser parte de tu vida. Contigo me acostumbré a hablar de cosas que solo hablaba conmigo. Contigo me acostumbré a ser feliz. Como nunca lo había sido. Sueño con tenerte. Besarte. Ser tu compañía. Tu cómplice. Contarte mis planes. No perderte. Y que no exista final. Quiero verte sonreír. Recuerda que tu presencia es el regalo más lindo que alguien me ha entregado en la vida. Sé que conocernos no fue ningún accidente. Ninguna casualidad. Estábamos destinados el uno para el otro. La vida te trajo a mí. Por algo y para algo. Nada para mí como estar contigo a tu lado. Olvido que tengo teléfono. Y que existe internet. Solo existes tú. Es arte está en la lista de cosas pendientes que sueño algún día poder hacer. Si no te habría conocido. No habría vivido de verdad. Doy gracias a la vida el haberte encontrado. Sé que llegará ese día en que mis noches serán junto a ti. En esa misma cama. Y lucharé por eso con todas mis fuerzas. Con todas mis ganas. Mi secreto es cuando me gustas. Y como te quiero. Hoy me descubro. Y hoy te lo confieso. Te quiero como para enamorarte todo el día. Leerte cada noche. Y besarte hasta el infinito. Me hechizaste con tu magia. Te metiste dentro de mí. Y me enamoraste. No sé cómo lo hiciste. Solo que no dejo de pensar en ti. Una sola vez y me atrapaste con tu magia. Con tus encantos. O con yo no sé. Solo sé que no puedo irme aunque lo intente. Solo tengo ojos para ti. Solo tengo ganas de ti. Solo tengo un corazón y es para ti. Me enamoré de ti con tantas ganas que hasta me enamoré de tus defectos. Atrévete a decirme que sí. Y sabrás lo que es que te quieran con todas las fuerzas. Sabrás lo que es que vivan para ti. Quizá no tengo un avión privado. Pero con mis besos y mis caricias te llevaré a volar al cielo. Te llevaré a donde nunca te llevaron. Junto a ti. Para siempre. Es mi único plan. Mi sueño. Mi sueño. Mi ambición. El regalo que le pido a la vida. Solo pido estar cerca de ti. Amarte con todo el amor. Ser tu apoyo. Y ayudarte a vivir. Tan solo dime que sí. No te prometo villas ni castillos. Pero sí mi compañía. Mi respeto. Mi cariño. Y vivir para ti. Para hacerte feliz. Cada día es para pensar en ti. Para soñarte. Para cuando te tenga entre mis brazos. Enamorarte es tenerte todo el día en mis pensamientos. Toda la noche en mis sueños. Y siempre en mis deseos. ¿Y qué otra cosa puede ser? Busqué y busqué en otra galaxia. En otros planetas. Y no encontré a nadie que me gustara como tú. Yo iba pasando frío con mis desilusiones. Y de pronto llegaste tú. Iluminaste mi día y calentaste mi corazón. Nunca te vayas. Camino por la vida. A ti te encontré. Fue inevitable. Irremediablemente de ti me enamoré. Yo no creía en el destino. Hasta que apareciste un día. Me atrapaste con tu mirada. Y me encadenaste con tus besos. Entonces me convencí que mi destino eres tú. Encontrarte no fue casualidad. Te estaba esperando toda la vida. Si te dicen que yo te quiero. Porque hablo mucho de ti. No les creas. Ni se imaginan cuánto yo te amo. Gracias a ti mi vida. Hoy es diferente. Tiene un propósito. Conquistarte y amarte. Gracias por aparecerte por aquí. Enamorarse de ti no es fácil. Difícil es cada día verte y no volverse a enamorar. Contigo todo es más lindo. Hasta el aire huele diferente. Contigo es imposible no ser feliz. Desde que llegaste se fueron los días grises. Desde que llegaste me dedico solo a amar y adorar a una persona. A ti. Y lo más lindo de este amor es que encontré en ti todo. Todo cuando no buscaba nada. Mi día no es lindo hasta que no llegas tú. Mejor lo cura contigo. Qué cordura sin ti. Nunca pensé que encontraría una medicina que curara mi corazón. Ese corazón destrozado. Y después te conocí. Quisiera hacerte llorar. Pero no temas. Es solo de felicidad. Te quiero. Desde que te conocí todos los días son domingo para mí. Y a todas horas tengo solo una idea en la mente. Verte. Hay gente que habla. Hay otros que entretienen. Tú con tus palabras me abrazas. Con tu voz me besas. Y cuando te oigo. Me haces soñar. Solo le pido al destino que adonde quiera que me envíe. También estés tú. Deberían poner una ley que prohibiera que estés lejos de mí. Mis ojos ya te besaban mucho antes que mi boca. Tengo miles de planes. Todos contigo. Quisiera irnos juntos a un país mágico. Donde vivamos juntos en una casita modesta. Pero llena de amor. Es mi sueño. Si me critican por quererte tanto les diré. Que fue imposible no enamorarme de ti. Vivir a tu lado es algo maravilloso. Es como soñar sin dormir. Eres tú quien me convence que mi vida comenzó solo después que te conocí. Solo dame una señal. Y mi corazón y todo lo que tengo será tuyo. Te veo. Y mis ojos quieren seguir tras de ti. Creo que me hechizaste. Creo que me enamoraste. Me gustaría ir contigo por la vida. Por el mundo. Como te llevan mis sueños. Tu voz es la única música que quiero escuchar. Quiero llenar mi álbum de fotos solo de ti. Igual que ahora llenas mis pensamientos y mis ilusiones. Llegas. Me abrazas. Y es como si me desarmara en tus brazos. Contigo iré hasta el fin del mundo. Si así lo deseas. Si voy de tu mano. Se ve bonita la vida cuando voy de tu lado. Y quiero que nunca lo olvides. Soy Galeano. Y no solo es decir te quiero. Es quererte con todas las fuerzas. Aunque no quiera. Es demostrarlo. Y es sentirlo. Porque nos puisSenara la vida cuando Jesús. Un vistazo. Y hourga. Porque印象 sin nada. Y en algún momento. Toda la vida. 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 Gracias.